Os voy a enseñar un ejemplo típico de lo que es o lo que se puede hacer en NetVives. Para entrar me piden el correo. Entro con mi contraseña y aquí estoy en NetVives, en mi cuenta. Claro, esto lo puedo hacer siempre que entre a Internet desde cualquier equipo. Yo hoy, si estoy dando este curso y quiero recordar cosas, las tengo aquí en mi cuenta. Luego vemos cómo agregar o cómo cambiar cada uno de estos servicios que aquí hay. Tengo un calendario, tengo aquí el acceso. Ya veréis que vamos a poder crear pestañas. ¿Y qué es una pestaña? Pues cada pestaña es para un cometido. Yo tengo, por ejemplo, una pestaña de noticias. ¿Y qué tengo en la pestaña de noticias? Pues la voz de Galicia, estoy suscrito a las novedades, el país que me permite, además, acceder a internacional, el marca. El Google News. Tengo una pestaña de buscadores que me permite, cuando quiero buscar, no solo en Google, sino quiero buscar en imágenes, en Flickr, me vengo aquí. Cuando quiero buscar vídeo, me vengo aquí. Cuando quiero buscar en blogs, puedo utilizar cualquiera de los buscadores que haya integrados. Entonces, puedo utilizar esto porque a mí me interesa en esta pestaña acceder a esto. Para acceder a mis blogs y a mis wikis de manera rápida, pues tengo aquí enlaces también, directamente. Para acceder a microblogging, a Twitter, fijaros, a mi cuenta de Twitter, que no he escrito nada hoy. Twitter es, ¿qué estoy haciendo? Por defecto, tenéis una pestaña general, ¿no? En esta pestaña general, pues podéis, lo primero es, cada uno de los elementos que hay aquí los podía sacar si no me gustan. ¿Cómo saco? Ahora veremos luego cómo añadir o vamos a ver cómo cambiar alguno de estos. Por lo pronto, el del tiempo. Vamos a poner el del tiempo, pues el de la ciudad donde estemos, ¿no? Entonces, para cambiar la configuración de un elemento, esto que hay aquí se llama un widget. Es una mini aplicación que podemos integrar. Nosotros tenemos un montón de mini aplicaciones que podemos integrar en nuestra cuenta. Entonces, aquí tengo la del tiempo. Si me gusta, la dejo. Si no, la quito. Para quitarla simplemente, pues nada, incluso tengo una ventana aquí para cerrarla. Si no, doy a editar, que es cambiar la configuración de este mini aplicación del tiempo. Si queréis borrar alguno, simplemente, pues nada, cogéis y hacéis la pestañita, cerráis y ya os pregunta. Ya os pregunta si queréis borrar para siempre, si lo queréis únicamente archivar para luego activarlo. Podéis borrar cualquier elemento de los que haya por aquí. ¿Y qué hago para añadir alguno nuevo? Que es lo importante. Vamos a ver cómo añadir. Si queréis, ya os cuento antes. Podéis añadir pestañas. Lo podéis hacer a pestaña general, una pestaña que ponga blogs, una pestaña que ponga cualquier pestaña con el nombre que queráis. Eso ya es algo personal. Dáis a nueva pestaña, yo voy a crear una nueva pestaña. Y ahora voy a meter contenido, de momento está vacía. ¿Cómo añado contenido a esa pestaña? Pues es el grande y arriba a la izquierda, ¿no? Añadir contenido. ¿Qué puedo añadir a esa pestaña? Vamos a ver las dos cosas básicas que podemos hacer. Podemos hacer widgets, que son las típicas mini aplicaciones estas, y podemos añadir luego también suscripciones. Vamos a empezar con los esenciales, ¿no? Hago clic en calendario directamente y me lo abre. Este calendario, pues ya tiene marcadas unas fiestas, nosotros podemos interactuar con él. Pues nada, añadir a mi página, plazo. Añado y ya automáticamente tengo aquí el calendario. Ahora, sobre todo, vamos a probar lo de la suscripción. El objetivo es que voy a utilizar NetVibes para suscribirme a algo, ¿no? Para recibir las noticias ahí. Entonces, voy a ir a una ventana del navegador y quiero decir a qué me voy a suscribir. Entonces, ¿cómo hago para suscribirme? Bien, pues yo llego a la página, dijimos, hay que buscar el archivo XML, normalmente el icono. Fijaros, ya puedo meter directamente en NetVibes o puedo meter directamente a través de conocer el FitRSS. Pues nosotros, si vamos a utilizar NetVibes, ya puedo ir por aquí. ¿Y qué me ha pasado? Fijaros que automáticamente ya me ha creado directamente aquí el elemento para agregar a mi cuenta. Añadir a mi NetVibes, ya estoy leyendo aquí.